Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con ustedes... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirnos a nuestra gran familia. Muy buenas, Neofito, muchísimas gracias por pasarte. Vamos a comentar ya en 5, 4, 3, 2, 1. Listo, justamente a tiempo. Bueno, vamos a pasar a portada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, soy Black Hawk aquí en su plataforma de directos del canal de Twitch, Archivos Digital Comic Universe. Pero en esta ocasión es un vídeo que después, posteriormente será resubido al canal de Archivos Marvel 616 que corresponde a este vídeo. Yo soy Black Hawk. Y bueno, este vídeo comienza lo que va a ser por primera vez de todas las teorías que puedan surgir. Quizás la más fumada que pueda haber, pero bueno, eso está de todo, de por sí todo lo que está haciendo Marvel. Y bueno, mi teoría tiene que ver mucho con la dirección del tráiler que nos ha mostrado recientemente Marvel Studios sobre Shang-Chi. Y bueno, viendo toda la influencia que tiene el tráiler acerca de las películas de artes marciales, películas de género fantástico y más aún con las películas que tienen un tono relacionado a la mitología china, obviamente. Bueno, en esta ocasión, cuando vimos en el tráiler, vimos una escena muy en particular en la que se muestra, como digamos, como una serie de imágenes de animales mitológicos. Y incluso se ha llegado a filtrar figuras, supuestamente, que bueno, vamos a ver, siempre vamos a hablar con el supuesto, porque pues si bien es cierto que existe juguetería que se esté empezando a utilizar para filtrar supuestas teorías o algún tipo de figura que se vaya a ver. Algunas van a quedar por fuera y se quedan como figuras de la película y otras van a entrar porque son relacionados a alguna parte en la cual más adelante podríamos llegar a ver en las películas. Pero bueno, esto es Marvel, esto es muy posible, más aunque Marvel también no solamente depende de superhéroes con poderes mágicos o con superhéroes con poderes originados por la ciencia o algún tipo de hecho significativo. Marvel también tiene su lado mágico, ya lo vamos a ver también incluso en WandaVision, lo vimos en ahorita con las dos películas de Doctor Strange y yo creo que una combinación de elementos de artes marciales y la mística japonesa china, del resto de todo el sudeste asiático y más que todo de China es importante en el universo Marvel y más aún con personales como el rumoreado Finn Fuan Fu o en este caso pues su relación con la organización de los Diez Anillos y el mismo Shang-Chi. Bueno, repasando aquí ya, perdonen por acá, bueno esta es la imagen que se reconoce oficialmente en el que se nos ha dado entender, la ampliamos un poquito, que supuestamente aquí se ha revelado una imagen donde supuestamente aparece un dragón, de hecho ya ha tenido algunas fotos anteriores, pero esta es como la más visible, por lo que se aparece en el empaque, en el empaque, bueno esto viene de una fuente que conocemos por ahora de dos a procedencia que se llama Marvel Universe, dice que tenemos un mejor vistazo del dragón blanco llamado el gran protector, que aparecería en teoría en Shang-Chi, ya lo habíamos visto hace unas semanas con los Funko Pop Filtrao, bueno esta es una figura que nos muestra con un poquito más detalle, una de las cosas más inteligentes de los cómics de Marvel es el dragón Finn Fuan Fu, por lo general es un dragón alienígena, milenario, se ha vinculado mucho con el mandarín por su significado llamémoslo místico sobrenatural, bueno y como es el UCM perfectamente estoy pensando como una teoría que el dragón en esta ocasión puede ser de la siguiente manera, uno, en esta primera opción vemos a un dragón que es una especie de maldición generada por los Diez Anillos, donde la figura mística se está convirtiendo de alguna manera en posesión de un avatar, de quien pueda liderar esta organización de los Diez Anillos, yo creo que todos los que hayan portado el mandarín de alguna manera pudieron en el pasado, remoto de la organización, incluso en la época, porque aquí por lo menos debería entender que van a recorrer casi varios miles de años de legado del mandarín, entonces aquí por lo que entiendo el mandarín no es solo uno, sino que va a haber una serie de personajes con dicho nombre, y bueno, entonces aquí ya muestra más o menos una figura de protector, normalmente el dragón es un significado de sabiduría, y bueno, como de un eje que simboliza sobre todo las diferentes facetas de la filosofía china, ¿no? Entonces yo diría que el dragón que nosotros conocemos de los cómics va a ser completamente diferente, yo creo, menos en teoría que Fim Pan Poon esta versión, no es el supervillano alienígena con forma de dragón, yo veo que más bien es dependiendo de la personalidad y los sentimientos que trae sobre el uso de las artes marciales, la forma de pensar sobre el mundo, digamos, si hay alguien con un ente antagónico, digamos, si es alguien como el padre, en el caso que supuestamente va a ser el padre de Shang-Chi, el último de los mandarines actuales, yo supondría que si él toma la forma de un dragón, debería tomar la forma oscura, yo creo que es muy probable ver a un Fim Pan Poon de color verde, si es que este es el que se transforma, pero si es Shang-Chi y toma los anillos, yo creo que esta podría ser más bien como la forma en la que para poder enfrentarse a su padre debe tener, podría ser posiblemente que sea o él tome los anillos o cada uno se entrena, esa es otra opción, número dos, que la forma de dragón es como una especie de técnicas, digamos, supongamos el personaje del, por ejemplo, del manga este de la Máximo Kurumada, que llegaba a colocar una serie de técnicas para nuestro maestro Shiryu de las películas, perdón, de la serie Saint Seiya, en el que invocaba una especie de dragón cuando utilizaba ciertas técnicas, yo diría que si podríamos apostar de que si no es una figura, una maldición generada por los anillos, podría ser perfectamente una invocación de una manifestación de este dragón llamado Fim Pan Poon, en esta versión yo lo pondría no como un personaje maligno, sino más bien es la representación como del Ki o del Chi o del Chakra, así como de pronto puede ser eso, por eso es que hemos visto mucho en el tráiler esta ocasión, bueno, hay otra cosa, que por cierto, gracias a un bendito programa que me le agradezco mucho que nos haya encontrado, voy a hacerle un saludo, dice Conspiración, hola, yo también quiero teoría loca, muchísimas gracias Scarlett, bueno, entonces este dragón no solamente es una especie de lo que podríamos hablar, en este caso pues voy a tomar cuadro a cuadro, si el programa me lo permite, por acá donde era que se ve la escena, bueno aquí está el tráiler, bueno, aquí más o menos se ve algo de lo que yo estoy diciendo, que ahí en el fondo donde se ven como una especie de criaturas místicas, que son como una especie de guardianes, por ese lado yo me puse a pensar que viendo este tipo de escenas en la película, podría perfectamente encajar la idea de que el dragón, por ser el símbolo de prácticamente nacional en China, tenga un significado muy diferente, entonces aquí yo creo que el fin fanfu que vamos a ver no es malo, yo creo que por lo menos esa no es, o la otra es que el dragón verde es una forma de la manifestación de la oscuridad en la maldad, representada a quien porte los 10 anillos, supongamos que en este caso sea Shang-Chi y se coloque los anillos, volviendo a la primera parte de mi teoría loca, es que de alguna manera él canalice esa imagen oscura de ese dragón y la vuelva, y la convierte en un dragón blanco, esa sí sería la explicación por la cual nuestro fin fanfu del UCM pudiese funcionar, obviamente canalizando todas las cuestiones, la cuestión de la energía espiritual, tipo Qi o Shi, como lo quieran llamar, ¿cierto? Eso básicamente pues es lo más o menos cercano a lo que yo hemos visto, creo que por aquí hay otra escena, creo que era la otra, una que es por aquí, bueno aquí nos representa justamente a nuestro querido antagonista, el padre de Shang-Chi, el que es el que aquí se conoce como el mandarín, entonces yo viendo que él es el que es el que corona la organización de los 10 anillos, si él tiene el deseo de manipular y más que todo, que si me acuerdo bien apelando a la versión del uso de los anillos, que cada anillo tiene una especie de propiedad que le da poderes, yo diría que quizás de alguna manera al utilizar sus anillos, invoque o tenga la capacidad de transformarse en una especie de dragón, entonces el fin fanfu que podamos ver, por ejemplo que el padre por estar enfrentándose a sus enemigos, él se transforma en el fin fanfu de color verde que lo conocemos en el cómic, mientras tanto si llega a ser en el caso de Shang-Chi, yo creo que si se cola con las 10 anillos, él se transforma en una especie de fin fanfu de color blanco, es como si él purificara el poder de los anillos, por otro lado en mi segunda versión, si los anillos no tienen ese tipo de poderes, sería más lógico que pensáramos que cada uno desarrolla en un poder espiritual, y ellos manifiesten en una especie de dragón, sea verde, sea blanco, de ahí que podamos mencionar en la imagen, perdona que la vuelve y la activo, que este sea más bien la forma en el cual Shang-Chi se transforma, obviamente podemos decir que esta figura sea la manifestación del fin fanfu en forma de gran protector, así que no descartemos que la posibilidad de ver a un fin fanfu de piel verde no sea una remota posibilidad, por ejemplo aquí incluso conocemos una imagen clásica, que podría encajar que él sea fin fanfu, entonces yo diría con esa expresión, y tal vez incluso volviendo a mi primera teoría, es que los anillos de alguna manera mística le hablan a nuestro querido contendiente mandarín, de alguna manera se comunican, eso es todo lo clásico, incluso en las películas de artes marciales que tienen este contexto, por ejemplo si vemos el último Rey Mono, todas estas películas que tienen corte místico, vemos ciertos aspectos, incluso yo diría que la película que más o menos podría influenciar en esta ocasión, puede ser la mismísima Rescate en el Barrio Chino, recuerden que esa también maneja contextos de bandas criminales, las llamadas triadas, y en la película se involucra el personaje que hace Kurt Russell, y luego vemos la aparición de una especie de emperador con unos poderes mágicos, yo me lo imagino de esta manera, y de esta manera el héroe termina siendo rescatando al mundo de algún mal que esté propagando, el mismísimo Fin Fan Fun a través de su avatar humano que sería el padre de Shang-Chi, entonces yo creo que por eso es que se utiliza esa idea de que Shang-Chi debe ocupar su rol como el heredero de la organización, entonces eso es una teoría que para mí podría, podría, no vamos a decir que tiene que ser 100%, porque hay gente que puede pensar de una manera diferente, que es muy respetuosa, y obviamente pues esto marca el balance de poderes del bien y del mal, entonces obviamente ahí vamos a combinar mucho la cuestión de las artes marciales, o sea incluso hasta vemos este tipo de elementos, hasta la misma adaptación es tanto el remake, como el reciente remake, como la versión de 1995 de Mortal Kombat, que se ve en este tipo de elementos mágicos y sobrenaturales, y bueno gente no sé del chat qué opinan, si tienen alguna idea, Neo, conspiración Marvel, alguien más que esté en el chat, o podemos pasar ya a dar este cierre de directo, era un directo cortico, yo creo que también vuelvo en una hora, de 5 a 6, de pronto los que se queden acá, voy a hacer un pequeño gameplay, o incluso el menos, igual eso era más que todo para expresar mi teoría, gente, si tienen algún comentario, ya saben como esto es un video que va para la plataforma de, archivo Marvel 616, pues simplemente allá, cuando esté ese video resuelto, ya me la pueden dejar en la caja de comentarios, o aquí en el mismo chat, yo soy Black Hawk, y nos vemos hasta otro directo, sigan siendo felices, Black Hawk les dice, y transmisión, fuera, bye. ¡Bien! ¡Bien! Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? ¿Usted no hizo nada? ¡Ah, no! Están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales, desde nuestra gran familia, Archivos Digital Comic Universe, ¿qué cuáles comprenden? Pues simple y llanamente, comprenden nuestro canal principal, Archivos Digital Universe, todo el contenido relacionado al universo DC, y los cómics de DC Comics, Archivos Marvel 716, todo el contenido al universo Marvel, en los cómics y en las películas del UCM, y nuestro canal nuevo, más nuevo, Memorial Alpha Star Trek, la Academia de Star Trek, todo el contenido relacionado, al universo de la serie de televisión, películas de Viaje a las Estrellas, y Archivos Digital Comic Juniors, Videoblog by Black Hawk, nuestro canal Videoblog, asimismo, les recuerdo, las redes sociales, están también en la disposición, en la sección de información, de nuestros respectivos canales. ¿Te gustó nuestro contenido? ¿Y quieres ver más videos, como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces, recuerda, te invitamos ya, a suscribirte a nuestros canales, y recuerda, compartir nuestro contenido, y compartirlo con tus amigos, en las diferentes redes sociales, y nos puedes estar siguiendo, en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord, y los demás enlaces, de las redes sociales, se las pueden encontrar, en la descripción, de estos canales, y de los videos, y recuerda, darle like a las publicaciones, en nuestra familia de canales de YouTube, y recuerda, yo soy Black Hawk, siga siendo felices, transmisión, fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!